¿Qué es la industria de la producción en Colombia? Que quisieran contarle a Colombia historias alrededor de un tema que definimos, en este caso los principales cambios que han ocurrido en Colombia en los últimos 10 años. Melissa, ¿qué requerimientos debe tener una productora como empresa para poder trabajar con Discovery? Que usted tenga un need, que tenga un root, que tenga un representante legal para que de esa manera usted pueda acceder a todas las convocatorias que está ofreciendo la televisión pública en este momento. Lo otro, tener un grupo consolidado que sea fuerte en diferentes áreas, que tengan la fuerza en la parte de lo que es el libreto, lo que es la producción, lo que es la dirección, lo que es presupuesto. Realizamos unos talleres en nuestra sede en Miami un poco para realmente compartir un poco de la experiencia Discovery, del know-how Discovery en materia de cómo narrar y producir este tipo de documentos. Lo que prima no es el texto, no es como el adorno del texto, sino la imagen y la fuerza de los personajes, que sea la imagen la que cuente, digamos, la historia. La Guardia Indígena son hombres, son mujeres, son mayores, son niños. Cuando iniciamos el proceso con Discovery, una de las exigencias que tuvo el canal fue trabajar con una cámara que estuviera en el top de calidad. La gente nuestra es muy creativa y que los proyectos nuestros sí tienen validez en el exterior y se pueden vender tan bien como cualquier otra casa productora de gran escala y de gran tamaño. Aquí Discovery no llega a enseñar nada, Discovery también llega a aprender un poco de todo lo bueno y de la calidad profesional que hay en Colombia.